Muy buenas a todos gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, les doy la bienvenida a TecnoWolf en un nuevo video. ¡Hola gente! ¿Cómo están? ¡Hola señor! ¡Oh no, tonto, estúpido! ¡Alto ahí, loca! Espero que estén todos muy bien. Bueno, yo aquí, Kazoo, estoy grabando un nuevo video para la consola, la nueva consola del canal, mejor dicho, que ya la vieron en el video. Pero en el penúltimo video hice un video sobre esto, gente, la Nintendo DSi. Y bueno, estoy muy contento de poder seguir trayéndole tutoriales del pasado o tres al presente, que bueno, como ustedes saben, este canal fue mutando a través de los años, fue pasando todo. Primero fue de Android, después fue de los Sims, después fue de la DSi, después de 3DS. Y bueno, ahora volvemos a los inicios, gente, acerca de los inicios, que es la consolita más querida en ese momento. Y bueno, voy a tratar de hacer videos viejos, pero actualizados al 2022. Antes que nada, vamos a ir con la hora del spam. Recuerden que estoy escribiendo una historia en Wattpad que se llama Saga de Hechicería a la Sangre Mágica, pueden ver la portada aquí. También recuerden que hay grupos de WhatsApp para el Ampli de Switch y para el grupo general del canal, el grupo de Teleron y el grupo de Facebook. Hay grupos para lo que ustedes quieran, para lo que ustedes se imaginen y los podrán conseguir aquí abajo en la cajita de la descripción. Adivinen lo que he estado haciendo, gente. A ver, a ver, si adivinan. Les voy a mostrar acá en pantalla. Para los que a veces me comiendan que me vaya a trabajar de verdad. ¿Vieron, gente? ¿Vieron? Que no solo estoy dando atención al cliente. Pero bueno, gente, en este video les voy a enseñar cómo ustedes pueden mantener que usen Toilet Menu, que es algo muy fundamental para cuando ustedes desvlog su consola de Sibian. Porque Toilet Menu es como esa especie de programa que nos permite ejecutar los juegos que nosotros descargamos desde internet. Y es muy importante mantenerlo actualizado, ya que los desarrolladores a día de hoy, hace aproximadamente 5 años, actualizan el programa. Le harían mejor, le optimizan, le solucionan errores y mucho más. Así que, bueno, gente, sin más preámbulos, vamos a comenzar con este video. La verdad será un proceso muy sencillo. Lo primero que iremos hacer es directamente desconectar la SD de nuestra consola y conectarlo directamente a la PC. Bien, bueno, una vez que hayamos hecho esto, gente, vamos a dirigirnos a la página oficial de Toilet Menu, que yo se las estaré dejando en la descripción. Como siempre les digo, no importa la fecha o la hora o lo que sea que estén viendo esto, este video siempre servirá de la misma manera, ¿bien? A nosotros entrar en la página, la primera versión, aquí en este caso dice hace 5 días, esta primera versión que aparezca, que puede variar el número, bueno, la primera versión siempre será la última, ¿bien, gente? Es decir, que esta versión de aquí es el último lanzamiento disponible y estará componido por esta etiquetita verde que dice Latest, o como se diga, no sé, hablar en inglés también, gente. Bueno, vamos a proceder entonces a dirigirnos hacia la parte de abajo, ¿bien? En la versión, y aquí donde dice Assets, vamos a proceder a descargar el archivo Twilight Menu.7Z, le damos clic, bien, aquí elegimos donde descargar, en este caso yo le voy a proceder a descargar en el escritorio, ¿bien? Vemos ahí que se está descargando, y listo, ya está descargado, gente. Ahora sí voy a proceder a cerrar esta ventanita. Vamos a proceder ahora a irnos a nuestra tarjeta SD, ya vamos a quedarnos por allí, ¿bien? Bien, entramos a ella, gente. Lo próximo que veremos hacer, recuerden que si ustedes tienen carátulas netuales se les va a perder, así que hagan un backup o si no las tienen que parar de vuelta, pero bueno, esta es la mejor forma de actualizar la DSI, en mi opinión. Vamos a proceder a seleccionar la carpeta guión bajo NDS, ¿bien? Y también el archivo boot.nds y snemool.config. Estos tres, esta carpetita y estos dos archivos, los vamos a proceder a borrar, ¿bien? Esto recuerden que si ustedes tienen los juegos en la carpeta ROMs y eso no se les va a borrar, así que ustedes tranquilos, los progresos tampoco se les va a borrar, ¿bien? Los progresos de los juegos siempre están en la carpeta donde ustedes tienen las ROMs instaladas, o puestas, mejor dicho. Así que bueno, vamos a esperar a que se elimine esta carpetita. Bueno, gente, una vez que se haya eliminado todas estas carpetitas, vamos a proceder a irnos nuevamente al escritorio, ¿bien? Vamos a darle doble clic al archivo ToiletMenu.7z que acabamos de descargar, ¿bien? Ahora, vamos a proceder a pasar al escritorio esta carpetita llamada guión bajo NDS. Vamos a proceder a copiarla al escritorio, esperamos pacientemente, y también vamos a copiar este archivo llamado snemool.config, ¿bien? Lo pasamos también al escritorio. Bien, ahora gente, vamos a proceder a abrir esta carpeta que dice DSI y 3DS SDK Users. Vamos a arrastrar el archivo boot.nds al escritorio, y ahora vamos a proceder a abrir la carpeta guión bajo NDS. A su vez, también vamos a abrir esta carpetita, pero la que tenemos en el escritorio, ¿bien? Guión bajo NDS. Vemos que contienen los directorios muy parecidos. Lo que vamos a proceder a hacer a continuación es seleccionar todos estos archivos desde el punto 7z, y los arrastramos a la carpetita. Bien, ahora vamos a proceder a abrir la carpeta ToiletMenu, y lo mismo hacemos en el punto 7z. Bien, donde dice un launch, lo vamos a pasar. Todo esto también lo hago todo junto para los que también tengan IJA CFW instalado. Bien, si desconocen que es eso, no importa gente, es simplemente para los que sean expertos en ese tema, y lo tengan instalado en su consola. Bien, por este lado ya estaría listo. Vamos a proceder a cerrar la carpetita, y vamos a irnos otra vez a la raíz del punto 7z. En el caso de que ustedes tengan IJA CFW, vamos a proceder a abrir esta carpetita llamada DSI CFW Users, ¿bien? Vamos a abrir esta carpeta que dice SDNanRoot, y estos dos archivos, ¿bien? Estas dos carpetas también las vamos a pasar al escritorio, ¿bien? Bueno, creo que con eso ya estaría todo listo, gente. Bien, para que ustedes puedan tener nuevamente el ToiletMenuper actualizado en su consola. Lo que vamos a proceder a hacer ahora es abrir la tarjeta SD nuevamente, y todos estos archivos que nosotros pasamos al escritorio, la carpetita preparada y todo lo demás, vamos a proceder a pasarlos a la raíz de la tarjeta SD. Este proceso puede marar un poquitito, así que yo lo voy a adelantar para que ustedes no tengan que esperar, ¿bien? Bueno, gente, una vez que se haya pasado toda la tarjeta SD, ya pueden proceder a desmontarla del equipo o sacarla del móvil, como ustedes quieran, o como la tengan conectada. Y estas carpetas del escritorio ya podemos proceder a eliminarlas, ¿bien? Así que ahora todo queda desde la consola, así que vamos para allá. Bueno, gente, aquí yo ya me encuentro en la consola, ¿bien? Así que vamos a proceder a poner nuevamente la tarjeta SD, y bien, vamos a proceder a encenderla, ¿bien? Yo en este caso, gente, tengo el método de Memory Pit, que es el más común probablemente en estas épocas, ¿bien? Vamos a proceder a abrir la consola, claro. Y vamos a proceder entonces a entrar a Twilight, en este caso, bueno, yo entro con el método de Memory Pit, así que lo voy a abrir rápidamente. Ingreso a Twilight... Ingreso a Twilight Menú. Bien, gente, es probable que les pida de vuelta algunas confesiones básicas, pero ustedes no se preocupen, simplemente le dan a los parámetros correctos, o lo dejan así como está, ¿bien? Vamos a darle a la pantalla táctil para continuar. Bien, gente, aquí cargará entonces Twilight Menú nuevamente, ¿bien? Vamos a ver, verificar que todo esté en regla. Vamos a irnos a nuestra carpeta de ROMs, en este caso yo las tenía aquí, todas mis ROMs, en la carpeta NDS, ¿bien? Bien, vamos a ver... Están todos los juegos correctamente aquí, ¿bien, gente? También recuerden que podemos chequear la versión de Twilight Menú yéndonos con Select a la configuración del mismo. Twilight Menú 25.1.0, así que vemos que ya ha quedado actualizado. Gente, es probable que ustedes pierdan parte de los ajustes, pero bueno, saben que esto es muy fácil, quienes acostumbran a usar Twilight Menú lo configuran enseguida. Pero bueno, gente de YouTube, espero que les haya gustado este video y que les sea realmente de utilidad para poder tener la última versión de Twilight Menú en su consola. Recuerden que es un procedimiento que sirve tanto lo estén viendo ahora como lo estén viendo dentro de un año, ¿bien? Yo les enseñé para que ustedes puedan tener siempre a la última versión. Espero que les haya gustado. Recuerden darle like al video si les gustó, comentar ante cualquier duda y compartirlo en todas sus redes sociales para que más amigos que tengan también una Nintendo DSi sepan cómo hacer este procedimiento. Sin olvidarse, por favor, de suscribirse a mi canal ni activar la campanita porque si no, YouTube no les avisa de nuevos videos ni aunque le paguen 3.5 millones de dólares. Así que, sin más nada para decir, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!